¿Qué pasa con los compañeros viales? ¿La plata dónde está con respecto a qué le van a pagar a los que están mandando en las cuadrillas a limpiar y boicoteando el paro a los compañeros viales? Aquí tenemos que terminar con el tema de las diferencias porque si nos solucionan a uno nos tienen que solucionar a todos. Es lamentable lo que está pasando en la provincia. Es lamentable también cuando nos llaman a una paritaria para el día de mañana y acabamos de enterarnos que nos pasaron la paritaria para el día viernes. Y el día jueves va a sesionar la Cámara de Diputados. O sea, cuando nosotros decimos los docentes que no vamos a una paritaria condicionada porque nos tienen que arreglar a todos. No es a un solo sector. Aquí estamos sentados todos y siempre se corta el hilo por los más finos, que es por los trabajadores y nos intentan dividir. Ahora los papás están enojados de nuevo con los docentes, pero los docentes somos también los que transitamos en las calles de la Cuenca Carbonífera de la provincia. No nos dicen que porque los docentes estamos de paro no van a aumentar los precios en la anónima. O sea, es realmente lamentable. Somos los docentes, son los viales, son los municipales, son empleados de comercio. Todos vemos el hospital que cada día estamos viendo que los profesionales se van. Ya se nos fue otro profesional de la Cuenca. O sea, realmente es lamentable. Pero bueno, venir a acompañar a los compañeros, estar y decirle a los compañeros que somos trabajadores, no somos empresarios. Dependemos de un salario. Venimos de ver los compañeros de ATE en la municipalidad también. O sea, esperando respuesta de todos. Estamos esperando la respuesta de este gobierno que pareciera que no le interesa nada. Y la clase trabajadora sigue haciendo. ¿Qué se creen que nos gusta? Nosotros estar en la ruta, haciendo fuego, comiendo afuera, dejando la familia sola. O sea, es lamentable. Pero no quiere decir esto que estemos atrojando. Estamos con esa fortaleza como el primer día. Sí. Según lo que él dice. Nosotros también decimos que no se blanquean los dineros en Santa Cruz. Pero Eduardo Costa que se ponga a laburar y que empiece a hacer lo que tiene que hacer. O sea, que no sigan tirándole... Cuando hay una oposición no se ponen a trabajar con la oposición también. O sea, me parece que aquí hay un reclamo de todo. Porque, a ver, el municipio culpa a la provincia. La provincia lo culpa a Macri. Macri culpa a la provincia y la provincia culpa a los municipios. Entonces, déjense de joder y empiecen a trabajar en lo que tienen que trabajar. ¿Sí? Es arreglarle la situación a los trabajadores que así vamos a volver a trabajar. Todos en mejores condiciones y vamos a estar cada uno en su puesto de trabajo. Gracias.